Universidad Sergio Herboleda, visión internacional para un mundo sin fronteras, presenta en la W, ¿qué se estará preguntando María Isabel? María Isabel, ¿qué se pregunta a esta hora? Julio, ¿usted qué le entendió al ministro de justicia que se iban a llevar al expresidente Uribe ante el tribunal de la sala? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Él lo que insiste es que el tribunal no puede llevar a presidentes o expresidentes, pero a exgobernadores, y fue más allá, a particulares, por supuesto que sí. Y a exministros también. Pero pues por eso le pregunté, ¿y exministros cómo hace? Pues Julio, este tribunal de la sala que empezó mal, por esto que estamos comentando, porque lo primero que hizo el fiscal, lo primero que hizo fue individualizar la justicia transicional que contiene para volcarla sobre el exgobernador y expresidente Álvaro Uribe. Acabamos de oír pues al ministro de justicia Reyes respondiendo un poco confusamente a mi manera de ver el punto, pues por un lado le entiendo que admite que sí hay una investigación contra, que sí hay, no dijo que sí la hubiera. Si hay una investigación contra el exgobernador Álvaro Uribe en la Corte Suprema, es factible que esta vaya el tribunal de las FAC, ya el fiscal nos dijo que la había, pero por esa misma puerta, Julio, también estaría entrando otras investigaciones. Por ejemplo, pues la investigación contra el exministro y hoy presidente Juan Manuel Santos por omisión ante los falsos positivos, una demanda de alguna ONG por el bombardeo y muerte de Raúl Reyes en Ecuador, y hasta Ernesto Samper, cuya campaña como candidato recibió dinero en narcotráfico, y las FAC siempre han señalado que fue el narcotráfico el alimentador del conflicto por haber sufragado el paramilitarismo. A no ser que se transmite, pues también lo mencionó el ministro, una reforma que prohiba juzgar a expresidentes en este tribunal, pero entonces también tendría que prohibir juzgar exministros o exgobernadores. O sea, nos tendríamos que ir mucho más atrás, porque el problema de este tribunal es que se aprobó el cascarón, pero no sabemos ni quién lo integrará, ni cómo se elegirán sus integrantes, ni cuál será su funcionamiento de jurisdicción, si está acordado que su creación modifique la Constitución, y cuál será el límite hacia atrás de las acciones que juzgará porque la ley de víctimas se devolvió hasta 1985, y aquí no sabemos el tribunal hasta cuánto tiempo se va a devolver hacia atrás. De manera que no puede ser, Julio, que con el Tribunal de Justicia Transicional que se ha inventado para hacer la paz con las FARC, más bien estemos creando un monstruo de estas proporciones que nos... María Isabel. María Isabel. Bueno, mientras que recupero a María Isabel, porque sí me interesa hacerle una pregunta a María Isabel, voy con un oyente sobre el tema de la pena de muerte. María Isabel, me quedé en el monstruo. No, no, ya terminé mi comentario, Julio. Me da miedo que hayamos creado este tribunal para hacer la paz, y lo que terminemos sea abriendo una puerta para una cosa peor, para una cosa realmente que puede terminar enfrentando a los colombianos, cosa que no estaba prevista. Mire la discusión en la que estamos. ¿Cuántos de los presidentes, expresidentes que hay hoy vivos en Colombia, pues serían llevados al tribunal por actos cometidos, actos no, por conductas discutibles cometidas cuando no eran presidentes aún? Por eso el presidente Uribe está diciendo, bueno, muéstreme qué es lo que tienen contra mí, dónde está lo que tienen contra mí, y ahí se abre otra vez el mismo debate. ¿Cuáles son las pruebas que tiene contra mí el señor fiscal general de la nación cuando yo era gobernador? Pero Marisabel, lo que preocupa es que no tenga solución el tema, porque la única solución es que muestren el acuerdo. Y resulta que no pueden mostrar el acuerdo. Y mientras que no muestren el acuerdo, estaremos en el mundo de las interpretaciones y de las preguntas con respuesta múltiple. Por ejemplo, Marisabel, el señor Timochenko le dice a Piedad Córdoba en Telesur, primero que todo, él habla ya de sus delitos, ¿no? O sea, él dice, no, yo no tengo ningún delito de lesa humanidad, eso no es conmigo, yo no tengo nada que ver con eso. Pero si llegara a probarse que un guerrillero de las FARC violó a una menor de edad, le hago un consejo de guerra, y las FARC lo fusilan. O sea que entonces el tribunal tiene como unos subtribunales para violación de niñas por parte de las FARC, no es Álvaro Tirado, ni Alfonso Gómez Méndez, ni el profesor Uprimi, sino unos jueces de las FARC, Marisabel. Pues Julio, sí, es que hemos estado dándonos cuenta, a partir de la ceremonia de La Habana, que pues ahí hay un acuerdo en el papel que todavía no está en el papel, digamos un acuerdo verbal entre las partes con unas notas de unos documentos que deben existir, pero no tenemos el acuerdo final, nadie lo conoce porque no existe, y precisamente cuando un periodista le hace una pregunta a los doctores de la calle Jaramillo, ellos contestan lo mismo, es que todavía no hemos acordado eso. No se ha acordado el corazón del tribunal, no sabemos cómo funcionará, no sabemos cuáles serán sus integrantes, ni cómo los elegiremos, y mire lo que usted me está contando de Timoshenko, ya ellos tienen pensado hacer una subjusticia del tribunal, porque según ellos ya todo está acordado, ¿no? Eso es lo que nos vienen diciendo desde hace tres días. Muy preocupante esto, Julio, muy preocupante porque no está completo este muñeco, o este precocido, como lo llama Álvaro Leyva, es un precocido, y mire la cantidad de arandelas que le están saliendo. Marisabel, pero a ver, es que lo que pasó en La Habana fue demasiado importante, con unos testigos únicos. Usted no sabe lo que está pasando con el presidente Santos en Nueva York. Es una estrella internacional. Se acercan los presidentes que conoce y que no conoce, y lo abrazan, y lo felicitan. Él, en este momento, lo que va a hacer con la agencia Reuters en Nueva York, no tiene precedentes. O sea, lo que tiene él hoy con la agencia Reuters en Times Square, eso no tiene precedentes. Va a ser una cosa realmente importante, gigantesca. Entonces, en Nueva York, el presidente está pasando merecidamente por, bueno, lo de Jeffrey Sachs ayer en la reunión, está pasando merecidamente por un momento importante, después de todo lo que significó este tránsito, hasta llegar a lo que pasó en La Habana, y que para que él fuera a La Habana, pues tenía el condicionamiento, que explicamos de los famosos seis meses, que eran el seguro que él pedía. Él se sienta en una mesa, Marisabel, usted lo vio. En esa mesa, él estampa una firma. Ese documento tiene unos veedores internacionales, unos garantes. Allá hay un señor noruego, allá hay un señor chileno, allá hay un señor venezolano, allá hay un presidente cubano, y hay un señor de los Estados Unidos que se llama Bernie Aronson. ¿Usted cómo le explica ahora a la gente que lo que vimos ahí no fue lo que vimos, Marisabel? Entonces, ¿qué firmaron? Pues sí, sí vimos lo que vimos, Julio, porque evidentemente hay un documento de un acuerdo firmado. Pero mire hasta dónde llega la gravedad de lo que falta por meter en ese papel. Según el fiscal, el tribunal acordado en ese papel ya tiene vida normativa. O sea, ya existe. De manera que todo lo que usted me está contando, que los de la Corte dicen que van a parar las extradiciones, y que el fiscal dice que van a parar las imputaciones al azar, se entiende si aceptamos que ese tribunal ya tiene vida normativa. Pero hasta donde yo entiendo, este tribunal no ha sido incorporado a la legislación colombiana. Falta crearle una ley para que especifique su funcionamiento y la manera de su elección. Pero si ese tribunal ya tiene vida normativa, entonces el Estado colombiano, el resto del Estado, el resto de tribunales creados en el país, como las Cortes, y la labor del fiscal, se va a suspender en espera de que el tribunal empiece a funcionar. Pero lo que está claro es que eso tiene que ir al Congreso, pues eso sin ninguna duda. No, pues Alberto, no crea. Pregúntelo al doctor Álvaro Leida y pregúntelo al señor fiscal la teoría de que eso ya existe. Ya existe. No, no, no. No, no, eso sí es el abogado. Eso lo opinamos usted y yo, pero ellos no. Pero no, el abogado consultado por la W lo dijo claramente y fue uno de los participantes en el acuerdo. ¿Cuál abogado? Porque es que depende del abogado que usted llame. El abogado norteamericano. No, porque es que el abogado norteamericano la respuesta. Pero el abogado español dice, por ejemplo, que todos los expresidentes serán juzgados ante el tribunal. Depende del abogado que usted escoja. Si es el abogado de las FARC dirá una cosa. Si es el abogado de gringo dirá otra cosa. Pero hay una teoría consistente en que el artículo 2 del protocolo de Ginebra, que ha sido incorporado a la legislación colombiana a través de una ley, dice que ese tipo de acuerdos políticos tienen fuerza normativa en el momento en que nacen. Obviamente falta que a través de una ley se reclamente su funcionamiento. Pero si aceptamos esa teoría, todo el mundo se puede empezar a cruzar de brazos, porque los casos de la Corte Penal... No, pero el gobierno no ha aceptado nunca esa teoría, la de que no requiera un acto legislativo. Me parece que esa discusión está cerrada. Tiene que ir al Congreso. A ver, Marisabel, usted recibe del señor Antonio Marqués de Fontmescar, que le escribe cada rato, el siguiente correo. Las FARC y los negociadores del gobierno acogieron el modus operandi de la Corte Constitucional. Es decir, primero expiden un comunicado y meses después redactan el acuerdo, cuando resulta que en este tema el diablo está en los detalles. Marisabel, cada una de las partes tiene una interpretación de lo que se acordó. Y hay detalles esenciales que aún no se han acordado, como la composición del tribunal, su competencia, su duración. Ojalá, por cuenta de haber dejado esos detalles sueltos, no se dañe este camino. Si bien hay un documento firmado, falta desarrollar, como usted dice, todo lo haya acordado. Y mientras que eso no suceda, a la gente hay que decirle la verdad. No hay nada, Marisabel. Pues hay un acuerdo con las FARC para llevar ese tema al Congreso. Eso sí me parece clarísimo. Yo no veo por qué se discute ese punto. Eso está clarísimo. El hecho de que haya unos abogados diciendo que no, pues... Y cuénteme, Alberto, no hay un acuerdo también sobre justicia transicional para llevar ese tema al Congreso y estamos en que las FARC entienden que no habrá arraigo ni vigilancia y nosotros entendemos que sí habrá arraigo ni vigilancia. Entonces, ¿qué es lo que está acordado? ¿Qué es lo que está acordado? ¿Que haya arraigo ni vigilancia o que no haya? No, no, no está acordado ninguna de las dos. Hace parte de un acuerdo mediante el cual el Congreso tendrá que definir de qué manera se designa ese tribunal y cómo sería la manera en que las personas que resulten condenadas cumplan la pena que se les señale. No, pero es que, Alberto, perdón. No, Alberto, perdón, pena no hay. Usted está utilizando un término que no se ha utilizado en los acuerdos. En lo firmado no aparece la palabra pena. No aparece. Entonces, pena no hay. Partamos de esa base. Lo que estamos viendo es si el castigo de restricción de la libertad se hará en un solo sitio o si tendrán un municipio como Anacolma, porque yo he puesto el ejemplo, para su deambular, o tendrán el país como lugar de restricción, o cómo será, pero el presidente ha dicho claramente que no, que no tendrán un municipio. La OCA dicen que sí. Pero eso lo tiene que definir la norma que salga del Congreso. Está claro que tiene que ser por el Congreso. Así lo entendió el presidente Gavir y así lo entendieron los abogados que participaron en el proceso y yo creo que esa parte no tiene discusiones. Otros abogados, porque otros abogados dicen que ya todo está acordado. Depende del abogado que usted escoja. Abogados en las FARC y en La Habana y para todos los gustos. Vamos a regresar en segundos. Esta es la W.